Hola, yo soy Edelina Natingal de sesión 3. Hoy voy a hablar sobre Puerto Rico pelea de gallos. La pelea de gallos son un deporte de sangre entre dos gallos. La pelea de gallos es legal en Puerto Rico. Las peleas de gallos han existido en Puerto Rico por 400 años. Pero recientemente, en 2019, es ilegal. La pelea de gallos se celebra en una cabina pequeña y redonda o cuadrada. Por ejemplo, en el Club Gaístico de Puerto Rico en Carolina, Puerto Rico. Las cosas necesarias para la pelea de gallos envuelvan los pies, cuchillo pequeño en forma de media luna, kits médicos especializados y gallo fixicio para entrenamiento. El gallo generalmente come avena, trigo, arveas, arroz de grano largo, maíz y cebada. En Puerto Rico también hay una granja de cría de gallos. La imagen muestra el rancho de Andran Guavares en Móborís, Puerto Rico. Él tiene 200 gallos de pelea. Un gallo para las peleas de gallos cuesta 8000 dólares. Reza Asil es una raza de gallos popular para las peleas de gallos. El gallo tiene una cabeza y patas largas. Hay muchas personas que usan las peleas de gallos como su trabajador. Pueden trabajar como proveedor, vendedor, árbitro o participante. El fin. Gracias. Gracias.